El Sindicato Nacional de Enfermería pidió a Salud Pública pensionar al menos a 10.000 empleados de hospitales con el 100% de su salario y seguro médico. Julio César García, secretario del gremio, recordó que más del 60% del personal médico tiene más de 60 años de edad y además condenó que muchas enfermeras las pensionen hasta con 5.000 pesos y sin seguro de salud. El problema de la pensión es que nadie quiere pensionarse porque tenemos casos de enfermeras y de bioanalistas, médicos, trabajadores de la salud, que están siendo pensionados hasta con menos de un 50% del salario que deben. Según las propias autoridades de salud, 63.000 empleados que tienen esa cartera, 45.000 sobrepasan los 60 años de edad.